El año 2001 fue el año en el que desapareció Prensa Española, la empresa editora fundada por don Juan Ignacio Luca de Tena, que hasta ese momento había controlado el periódico ABC. Don Guillermo Luca de Tena había cedido la presidencia a su pariente don Nemesio Fernández Cuesta Luca de Tena, que había pilotado como había podido el diario ABC entre el año 1996 y el año 2001. Ese año decidió una decisión muy difícil, vender su periódico, vender el ABC, a los vascos del grupo Vocento. El 8 de enero del año 2002, el grupo Correo, el mayor conglomerado de periódicos regionales de España, alcanzó el zenit de su expansión con la compra del diario ABC. La editora Prensa Española, de la familia Luca de Tena, que presidía don Nemesio Fernández Cuesta y Luca de Tena, no pudo aguantar en solitario ante su gran número de pérdidas. Después de esta reunión en la que Guillermo contestó a Santiago Ibarra que no necesitaba el dinero del grupo Correo para mantenerse una presidencia, porque con sus acciones le bastaba, nosotros en ese momento estábamos ya muy saneados y con beneficios importantes. A mí cuando me llamaron salía la razón. Toda la redacción de la ABC Cultural con trampa dimitió. Todos dimitieron de bloque el 25 de agosto, para que no pudiéramos sacar el número que habían hecho para la razón. Luego, además, había salido una norma que obligaba a externalizar los fondos de pensiones. Y ABC tenía un agujero de 20.000 millones. Tuvimos que negociar con los sindicatos, reducir eso, reducirlo a la mitad y llegar a un acuerdo con el corte inglés para ir externalizando esos fondos de pensiones. Es decir, que habían vendido las acciones de Telecinco para invertir en maquinaria de impresión. La maquinaria de impresión era un prototipo extraño. Pero claro, pero el dinero de la televisión se había metido en máquinas de impresión, eso estratégicamente. Entramos en Telecinco porque estaban allí el grupo Correo, se nos invitó si queríamos tomar la participación y la tomamos. Cuando nosotros quisimos ampliar la participación, el grupo Correo jugó una posición de oposición a que nosotros ampliásemos. El apoyo de COPE y de ABC se daba por supuesto. Él tenía mucha más afición a Pedro J. que a ABC. El grupo Correo y Prensa Española ya habían intentado un acercamiento en 1994, cuando cada una de ellas tomó un 1% de la otra y se intercambiaron directivos. Doña Catarina Luca de Tena, de Prensa Española, fue consejera de Correo y don Fernando Ibarra, del grupo Correo, fue consejero de Prensa Española. Pero aquella alianza se deshizo a los cuatro años sin haber conseguido llegar a un acuerdo. Ese acuerdo, incluso yo creo que tenía un acuerdo, se llama una agrupación de interés económico que la hicimos un poco para buscar sinergias entre ambos grupos. Lo deshicimos, pero es verdad que eso nos sirvió para conocernos, para explorar las sinergias que teníamos y unos años después hicimos la operación de fusión por absorción de Prensa Española. Ese como consejero delegado se produce como consecuencia de que se abandona el plan estratégico para implantar el plan estratégico que establece el señor Fernández Cuesta. El señor Fernández Cuesta es el que con sus planes de hacer un gran grupo multimedia se mete en una dinámica expansiva en el mundo multimedia que estalla cuando estalla la burbuja tecnológica. Lo que pasa es que cuando a mí me llama para ser director de ABC al muy poco tiempo me manifiesta que él cree y yo comparto entonces ese criterio que España necesita un gran grupo de periódicos de centro derecha y que la oportunidad era esa fusión que él la tenía en la cabeza, la tenía además muy bien estructurada y yo la apoyé, yo la apoyé como director de ABC entre otras cosas porque conocía muy bien lo que era el grupo Correo. Y el grupo Correo, propiedad de algunas de las más influyentes familias vascas no desaprovechó la ocasión. Los directivos de Prensa Española consiguieron que Correo aceptara presentar el tema como una fusión entre dos empresas pero bastó a combinar el reparto accionarial para ver que la cosa tenía bastante poco de fusión y bastante mucho de absorción. El grupo Correo pasaría a denominarse Bocento y su consejero delegado sería don José María Vergareche. El señor Vergareche había sustituido a don Alejandro Echevarría de la dirección del grupo Correo ya que éste se iba sentando cada vez más en su cargo de presidente de Telecinco. El señor Vergareche mantuvo en su puesto a don José Antonio Zarzalejos como director del diario ABC. ¿Pero cuáles son los principios de ABC? Tiene un modelo de valores sociales que se inspira en el humanismo cristiano y ha tenido desde su fundación una adhesión por razones históricas y de eficacia nacional hacia la forma monárquica del Estado. La creación del grupo Bocento contaba con el beneplácito del propio presidente del gobierno don José María Arnal. Bueno, ¿y por qué no se dice que la operación entre prensa española y el grupo Correo la conoció previamente el presidente del gobierno y la aceptó y la asumió como beneficiosa? ¿Se consultó? Bueno, claro que sí, sí se consultó, claro que se consultó se comunicó al presidente del gobierno en términos de comunicación pero también de consulta y no solamente no puso ninguna pega sino que además, bueno, pues en la medida de sus posibilidades le parecía que aquello tenía mucha coherencia y que era muy razonable. Lo curioso es que de lo que era una derrota el señor Don Emesio Fernández Cuesta logró un importante triunfo y es que en esa difícil negociación de los vascos de Correo por comprar el diario ABC tuvieron que aceptar muchas de las condiciones que les puso el diario ABC y la familia Luca de Tena por tanto, se puede decir que aunque era la negociación de una rendición del fin de una empresa periodística fue una negociación en la que el fin de prensa española fue un fin bastante ventajoso para la familia Luca de Tena ABC, jamás el cash flow de ABC ha representado el 21% del cash flow del grupo entonces la ecuación de canje pues fue muy favorable a los intereses de los accionistas de prensa española dentro de los acuerdos estaba el cambio de nombre eso no iba a ser nunca más el grupo Correo estaba la condición de la salida a bolso también hay que recordar que para los accionistas de prensa española pues era una solución porque estábamos ya en cuarta generación en el grupo resultante los Luca de Tena eran los segundos accionistas muy cerca de Ibarra la familia Ibarra tenía un 13% y los Luca de Tena tenían un 9% ¿Por qué sacrificó Correo su nombre? Correo como cosa y por qué aceptó el término fusión cuando en el fondo era una adquisición? porque ellos negociaron muy bien y negociaron fenomenalmente bien y nos sosteníamos mucha hambre carina de entrar en ABC y fue una negociación durísima de MSFN de Cuesta es un negociador de primerísima división y ahí yo diría que haciendo un balance negativo porque hay que hacer balances positivos y negativos de todo pues realmente nosotros no estuvimos a la altura de las circunstancias de haber hecho más presión y de haber conseguido más cosas y no haber conseguido ceder tantas cosas Pero aquella negociación también supuso el sacrificio de don Nemesio Fernández Cuesta que tuvo que echarse a un lado y la familia Luca de Tena pasó a estar representada por sus primas doña Catalina y doña Soledad Luca de Tena García Conde Y bueno Vergareche no me quería cerca ni me estaba usando para nada Don Luis María Anson Oliar identificado ya como enemigo archienemigo del diario ABC consideró que a partir de ese momento el ABC había dejado de existir que ya no era el ABC verdadero que el ABC de su etapa era el ABC verdadero y lo de ahora era una cosa diferente una cosa comparada por una empresa vasca que ya no sería el ABC verdadero como no se cansó de repetir en todos sus artículos a partir de ese momento Hombre, evidentemente fue una fusión que yo la viví desde dentro porque desde el minuto uno que empieza a funcionar esta fusión yo dejo ABC doy el salto de ABC a Bocento que aún ni siquiera se llamaba Bocento porque evidentemente era el encuentro entre dos grandes culturas dos grandes grupos periodísticos dos grandes pues la cabecera de ABC y las cabeceras de todos los periódicos del grupo Correo con el diario El Correo a la cabeza y todas cabeceras líderes en todas las zonas geográficas donde estaban El doctor de ABC es alguien que venía del Correo que venía del Correo claro José Antonio Zarzalejos a mí me da la sensación de que tuve una oportunidad de privilegio por participar en aquella fusión en un puesto tan destacado y tan de interés como observador y como actor al mismo tiempo como director de comunicación y director editorial del grupo periodistas heroicos porque las redacciones del Correo y del diario Vasco en aquellos años estamos hablando realmente se estaba en 2000-2001 a principios de la década pasada se estaban viviendo todavía los tiempos muy duros del terrorismo de Tarra y de hecho el director general financiero del diario Vasco pues murió en un atentado Santiago Oleaga Lejabarrieta era natural de Durango tenía 52 años estaba casado y era padre de dos hijos ¿Te gusta que el asesinato de Santiago Oleaga que afectó justo cuando usted estaba al frente iba dirigido al grupo Correo o se debía más a otras labores de... ¿Se podría considerar un atentado contra el grupo? Sin duda ese atentado a Santiago Oleaga le mataron porque no pudieron matar a otros más relevantes dentro del grupo Porque somos ciudadanos vascos y periodistas es por lo que nuestro compromiso con esta tierra y con la verdad de la vida frente a la muerte es hoy más firme que nunca Tenemos el deber de recordar hoy y aquí que el silencio es cómplice del terror y que por eso mismo no lograrán callarnos El pobre Santiago Oleaga era un gran profesional pero que no tenía ningún... no era conocido ni tenía ninguna repercusión pública y le mataron por... después de haber intentado que estallara el edificio y la rotativa del diario vasco con todos los trabajadores dentro después de haber intentado que estallara el Correo después de haber intentado matarnos a algunos ejecutivos y al final a este pobre hombre lo cazaron Por lo que se refiere a los responsables del diario La Razón Don Luis María Anson y Don José Antonio Vera no pararon de atacar al ABC asegurando que al ser propiedad del grupo vasco Correo ya no era el ABC verdadero Primero ¿Por qué dice el ABC verdadero? ¿No es ofensivo para los propietarios directivos y trabajadores actuales del ABC? No, yo no creo que no es ofensivo es una realidad es decir el ABC de los Bucca de Tena el ABC que fundó Don Torcuato pues cuando hay un grupo vasco que tiene todos mis respetos y mis admiraciones porque es un grupo desde el punto de vista periodístico excepcional compró el ABC y le puso su sello encima y hay que acertar o el nuevo propietario pues ha entendido el ABC de una manera distinta como era el ABC que fundó Don Torcuato Luca de Tena en el año 1903 o 1905 ¿Tan distinta le parece? Sí, me parece que sí yo creo que la idea que tenía Don Torcuato del periódico no solo como periódico sino como una una de las columnas que sostiene la sociedad española esa idea que tenía esa ya no es la idea que preside la acción del ABC el ABC estuvo incluso dispuesto a desaparecer con tal de no perder esa identidad como ocurrió durante la república hay que reconocer que Juan Ignacio Luca de Tena se jugó el periódico para que el periódico siguiese siendo el periódico que había fundado su padre yo cuando hablo del ABC verdadero no quiero decir que el ABC verdadero sea mejor que el ABC del grupo vasco que adquirió el periódico lo que quiero decir es que el ABC que yo hice y en el que yo he estado era un ABC distinto y era el ABC desde mi punto de vista pues el ABC verdadero el ABC de la fundación en su libro el señor Anson asegura que los vascos de correo fueron a negociar con ABC después de haberle presentado una oferta a él para entrar en la razón algo que niegan tanto desde vocento como desde prensa española y asegura que lo que decidió a prensa española a pactar con un correo era evitar que funcionase el pacto correa barra planeta razón y de caña es que había dentro del grupo vasco había oposición ya a firmar con ABC no te quiero contar con la razón mira eso en mi juicio son planteamientos de razón en algún momento se ofreció esa alianza con la razón para nada en ningún momento luego eso no ha funcionado tan bien porque probablemente había que bueno casar hacer matrimonios de periódicos que eran muy diferentes y establecer un criterio editorial de fondo común pues también era muy difícil ya a a a a